El hijo que tanto quiero Yo dos amores que tengo El uno nuevo y el otro viejo Cuando está triste Siento compartir el dolor ajeno Cuando está alegre Descubro en el mundo todo lo bueno Cuando jugamos Me hace sentir niño randos felices El hijo alivia Reconforta el alma en las horas tristes Ay, 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 ay Y a mi niño se creció Por el patio ya no está Por las calles se alejó Ay, 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 ay Me gustaba su niñez Su carita angelical Y hoy un hombre se volvió Todo cambia con el tiempo Y hasta yo me siento extraño Hoy el hijo que yo tengo Cambió mi condición En lo hermoso de mi vida Canta mi corazón Y así crecen Andrés Alfonso Carlos Alberto Y Héctor Arturo Chuleta García El tiempo se está pasando Diez años Diez años lleva cumplidos Que sea cantando Que sea cantante Fue escritor famoso Para mi orgullo Ya que no tomé El talento justo a mis pretensiones Ay, 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 ay Y a mi niño se creció Por el patio ya no está Por las calles se alejó Ay, 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 ay Me gustaba su niñez Su carita angelical Y hoy un hombre se volvió Ay, 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 ay Y a mi niño se creció Por el patio ya no está Por las calles se alejó